El gobierno estatal de Puebla Y se agrava todavía la situación de la alimentación, la pobreza, el deterioro ambiental, incluso la contaminación de las aguas Es por esto pues que estar cerca de la gente, escuchar sus problemas, encontrar recursos, encontrar esfuerzos sumados Para poder atender lo más pronto posible el asunto alimentario y el aspecto de la pobreza Yo toda la vida he aspirado a servir, creo que el sentido de la vida, el más importante es el del servicio a los semejantes Y en función de eso me he mantenido 24 años trabajando directamente con la gente Empecé a hacerlo en Teguitzingua, allá en la Mixtaca Poblana con los ganaderos Y posteriormente fuimos extendiendo nuestro trabajo hacia otros lugares Especialmente cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Rural en el año 2000 Y en el año 2005 en dos administraciones, en la de Melquiades Morales y en la de Mario Marín Y siempre, siempre cerca de la gente, en reuniones como esta del Consejo Distrital En reuniones en las comunidades de los productores, allí en sus parcelas, siempre cercano Porque es la única manera de poder conocer las necesidades Y de unos meses para acá la gente me empezó a preguntar Oiga y usted va a participar, oiga y usted por qué no participa, oiga y usted por qué no le entra Y entonces lo que yo he venido respondiendo Que si la gente me respalda, si mi partido me apoya Yo estaría puesto para participar en el 2016 Me preguntaron que si era chica, si era grande Y yo le agregué y dije chica, mediana o grande Porque finalmente no depende de uno, no es al gusto de uno El servicio es circunstancia y oportunidad Y lo que yo puedo afirmar ahora es que para lo que viene en el 2016 ¡Gracias!